Hola mortales, yo soy Uxir, en un nuevo video para este canal, en esta ocasión estará haciendo a Spring Bonnie Y no estoy solo, ya que me acompañará Dark en Animatronic, el cual estará haciendo a Fredbear Y sin más, vamos allá Antes de empezar, quiero mandar un saludo a AlexJMorphin, AlexCustom y las cosas de Snaf Extraños El cual, este último, me había dado la idea de esta collab, pero no pudo concluirse por falta de algunas piezas Estos tres chicos, igual hicieron grandes custom, y se los recomiendo mucho Y así es, con esto abro convocatoria, a lo que muchos habían estado pidiendo Nada más y nada menos que, a la segunda parte de Reaccionando a Gusto de suscriptores Para participar, puedes etiquetarme, mencionarme o mandarme mensaje, a través de Instagram, Youtube o TikTok Tienes hasta el 20 de Octubre Ahora sí, sin más, vamos allá Estaré utilizando la pieza base Spring Bonnie Su panza, la rellené de aluminio Y la tapé con masa para moldear También puedes utilizar foamy moldeable o plastilina epóxica Hice lo mismo con la cara y el resto del cuerpo También reíse su oreja Y cambié sus pies por otros de un Bonnie Para que sea más fácil, puedes meterlos en agua caliente Agregue un moño y botones Y comenzamos a pintar Pinté de blanco toda la pieza como capa base Ya que el amarillo cuesta bastante que agarre a la primera Yo ocupé las pinturas acrílicas Politeb, marca no patrocinada Pinté de amarillo la mayor parte del cuerpo Y su panza y hocico y orejas de un amarillo más claro Combinando amarillo con blanco También pinté su moño de morado Y sus botones de negro, al igual que su nariz Pinté de sus ojos de verde Y con negro, delineé varias zonas para una mayor profundidad Como se puede ver Por último, aplicamos nuestra mítica capa de resistol Y ahora sí, una vez acabado El resultado es el siguiente Espero que el video les haya gustado tanto como a mí No olviden pasarse por el video de Darken Yo soy Opsi Y como siempre, gracias por ver Y recuerda, si yo puedo Tú igual y mejor Muchas gracias Contigo me divertí Ahora me siento muy mal Me dijiste que te enamoraste Y que no era parte del plan Cuando me dijiste adiós